¡Habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zeroverse Y antes de comenzar con el video del día de hoy Quiero continuar con la semana de saludos Y mandar un saludo grandísimo para Santi Vásquez, para Alejo Jube Para Gerson, Jesús Meléndez Pablo, Dani Gallegos Jesús Barranzuela Nicolás Sauma, para Maxnine O Maxnine, no sé cómo se pronuncie Pero Maxnine suena chido Maxnine, Gutiérrez Mariscal Para Leonardo García Rangel Para Lautaro Garat Y para Francisco Brause que son algunos De los suscriptores que también Han pedido su saludo a través de la página de Facebook Recuerden que toda esta semana Es semana de saludos y estoy Mandando saludos a aquellos que lo solicitan A través de la página de Facebook ¿Por qué a través de la página de Facebook? Pues porque es para mí más fácil hacer la lista Checando los comentarios que me dejan en Facebook Que checar los comentarios repartidos A través de todos los videos Así que por favor, si quieren un saludo Esta semana, pues déjenlo a través de la página de Facebook Así que comenzamos con el video del día de hoy El día de hoy les quiero mostrar Otra de las técnicas que me han estado pidiendo Bastante en los comentarios Desde la semana pasada Y es una de las técnicas Pues más que poderosa Porque iba a decir una de las técnicas más poderosa Pero no Más que poderosa es una de las técnicas Más complicadas de conseguir en el juego Porque se encuentra en una misión En la que requieres de mucha asistencia en la batalla Para que te den esta técnica Y es el ataque definitivo de Wiz Mejor conocido Como la destrucción sinfónica En serio, es una técnica poderosa Pero es de corta distancia Entonces eso lo convierte en una técnica Un poquito más complicada de atinar Por lo que te conviene atinarla De la forma que yo lo acabo de hacer Es decir, meter un golpe a aturdir Y después atinar la técnica Si la atinas al 100% Vas a bajar bastante sangre Si no la atinas al 100% Pues como podrán ver A Goku No lo... Oh miren Me dieron una historia de Dragon A Goku no lo pude vencer Pero es una técnica muy buena Si la logras atinar al 100% Como cualquier técnica Cualquier técnica de este juego Si la logras atinar al 100% Es muy buena Pero es cierto que hay unas Que son más complicadas que otras Para aquellos que les gusta esta técnica Y quieren saber como se consigue Se consigue en la misión secundaria Número 40 No necesitas DLC para esta misión Simplemente entras a la misión Y lo que tienes que hacer Para obtener la misión Es derrotar a Wiz Pero derrotar a Wiz Es el evento secundario de la misión Como se libera ese evento secundario Pelea con Bills Y no dejes que mate a Majin Buu De hecho no dejes que le baje Ni siquiera la mitad de la sangre Si no dejas que maten a Majin Buu Pues Tienes probabilidad de que se libere El evento secundario Y va a aparecer Wiz Esta misión Requiere de mucha asistencia Para que te den Para que te den esta técnica Que es la asistencia Esto es un tip En general Para cualquier cosa Que quieras conseguir En cualquier juego El juego para darte algo Te aumenta la probabilidad En base a tu asistencia En la batalla Como aumentas tu asistencia En la batalla Peleando sin miedo a la muerte Porque si tu te retiras A cargar Ki O te pones a dar vueltas Mientras se carga tu resistencia Etcétera O dejas que otro pelee por ti Reduces tu asistencia En la batalla Y eso reduce también Tu probabilidad De que te den El objeto que estas buscando Entonces que tienes que hacer Pelea sin miedo a la muerte Derrota a Wiz Spameandolo a morir Spamealo a muerte Un poder tras otro Si eres de Más de pelear Cuerpo a cuerpo Pues agárralo Combo tras combo Tras combo Tras combo Y no lo dejes Ni siquiera respirar Si te manda volando No te preocupes Regresa rápidamente Y siguele pegando Hasta que muera Y así aumentas tu probabilidad De que te dropee La habilidad De destrucción sinfónica Que es una técnica Muy buena Es una técnica muy buena Pero cierto Que es difícil de conseguir Pero para aquellos Que quieran saber Y esto se lo he dicho A muchos que me preguntan Como le pueden hacer Para conseguir ciertas técnicas Que intentan E intentan Y no las consiguen Pues de esta forma Aumenta tu asistencia En la batalla Y la aumentas así Peleando Sin miedo a la muerte Sin detenerte Sin descansar Sin nada Pelea Pelea Y pelea Y así Vas a aumentar más Tu probabilidad De que te den Ciertas técnicas Que onda profe Que anda haciendo Acá moradito Como que se anda asfixiando Le hace falta Le hace falta respirar más Yo hablando de morado Y yo también soy morado Pero bueno En fin Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y de todo lo nuevo Que va a haber en el canal Antes incluso De que se suban los videos Ahí se publican También publico Noticias nuevas Sobre el mundo gamer Quítate mono Me estás estorbando También se publican Noticias nuevas Sobre el mundo gamer Así que Si quieren estar Un poquito más Al pendiente del canal Síganme en las redes sociales Yo me despido Y nos vemos la próxima A ver Tengo algo para así Como este mono Acá chido Ah pues este está más chido Chiao Mi pose está más chida Que la tuya Tengo algo para así Tengo algo para así Tengo algo para así